Queridos amigos, os hablo en la distancia, pero desde una cercanía que es inevitable, puesto que a todos os llevo siempre en mi corazón. Me gustaría hablaros como si todo hubiese pasado, como si ya estuviésemos a salvo de esta situación terrible, como si fuera un sueño del que por fin hayamos despertado. Porque es lo que deseo y espero que este tiempo de miedo, de soledad y de tristeza haya servido también para encontrar pensamientos y sentimientos perdidos, felicidades olvidadas y mucha música que incluso no hubiésemos tenido tiempo de escuchar, de interpretar, de hacer. Hemos de esperar, porque la vida merece esperar. Que no cese la música, porque la música da el sentido a nuestras vidas y a las vidas de la mayor parte de las personas, hasta de aquellas que piensan que no les puede ayudar, consolar, acompañar. Que no cese la música mientras el mundo queda parado, porque si la música sigue, sigue también la esperanza, la emoción, el amor entre todos los humanos. Mucha fuerza, queridos amigos, volveremos a vernos pronto, para celebrar la vida y la música, que eterna no podrá nunca parar. La música es resurrección. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Gracias por ver el video.